Miren nada más mis amigazos, aquí hicimos una casa antisísmica, somos tremendos cuando andamos inspirados, miren esta otra amigazos, ya todo está perfecto, ya nada más le echo su losita y ahora sí, vámonos recio a vender bienes inmuebles, no, 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 miren aquí mis amigazos, vamos a tomar ese pedacito ahí para que pues la columna nos quede más gordita y cargue mucho más peso todavía, miren esta otra amigazos, una chulada, estos tabiques así se ven chuequecitos pero es un efecto de la cámara, realmente están bien perfectos, miren mis amigazos, vamos a hacer aquí una cocina integral adentro del baño, bueno parece para lavabo pero también puede funcionar como cocina, miren mis amigazos, vamos a poner aquí una toma súper espectacular de agua para la regadera, no, 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 miren mis amigazos, el acabado del cocodrilo, vamos a pegarle aquí, aunque no nos coincidan las juntas total, el verde casi nadie lo nota, miren otra toma mis amigazos, pura obra de arte abstracto, no, 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 que gustos tan refinadísimos tiene la clientela, vamos a hacer aquí este tejaban así como una cuna que se vea espectacular y la de al lado del media luna también que se vea así del solo mismo estilo, miren mis amiguitos, como cuando ya no hay el mismo lote, no, 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 que barbaridad.